ahora sí amigos qué tal muy buenas tardes nuevamente reiniciamos el vídeo para todos ustedes estamos aquí en el mercado zaragoza vamos a entrar adentro vamos a seguir grabándoles para ustedes para que vean cómo se está viviendo estos días perdón mis ojotes previos a todos santos vamos a acomodarnos para que podamos entrar a grabarles a ustedes y puedan ver cómo se está viviendo aquí en guajuapan de león oaxaca estos días vamos a caminar vamos para allá adentro ya acabamos de hacer un vídeo hace un momento estábamos en la parte de las flores estábamos allá en la parte donde están las flores huele riquísimo muchos colores muy bonitos y ahora pues vamos a entrar aquí al mercado vamos a entrar al mercado zaragoza en guajuapan de león oaxaca hola hola vamos a caminar por aquí como ustedes ya saben muchas frutas muchas flores muchas legumbres muchas semillas de todo un poco aquí aquí en el mercado zaragoza lo invitamos para que venga para que haga sus compras venga venga a llevar todo lo que necesita para su ofrenda si usted no ha hecho su ofrenda si usted no ha hecho su ofrenda todavía le da tiempo venga y compre sus papayas sus mandarinas todo lo que usted necesita para sus ofrendas se ve bien creo que se ve bien verdad a diez pesos más o menos está la mandarina es lo que hemos visto en todos lados un precio que parece que está de igual manera en todos lados estos son los sonidos los ruidos de aquí del mercado zaragoza vamos a caminar por aquí 10 kilos a 10 pesos el kilo de mandarina 41 todos los precios más o menos están igual en todos lados ya sería donde usted quiera comprar donde usted quiera llevar sus cosas aquí dentro del mercado zaragoza vamos para caminar de este lado vamos a tratar de ir a todos vamos a pasar por todos los puestos uno por uno mira que muchas manzanas vamos a tratar de caminar por todos los pasillos saludos para cada uno de ustedes los que están viendo el vídeo lo que lo van a ver después vamos por este lado ya lleva ya vemos lleva su fruta para la ofrenda no muy bien muy bien saludo para cada uno de ustedes a ver quién está ahí dejen sus saludos dejen sus comentarios vídeos para el futuro vídeos para el recuerdo con estas tomas a ver quién va a saludar a quién qué tal está la mandarina está dulce 10 pesos el kilo lleve 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 su fruta mira miren estas calabazas alguien me estaba preguntando por estas calabazas miren aquí están déjenme déjenme tomarlas alguien me preguntaba que dónde podrían comprar calabazas miren aquí están las calabazas miren no recuerdo quién me preguntó si había yo visto calabazas aquí en guajuapan de estas miren aquí están están en el interior del mercado zaragoza aquí están las calabazas alguien me preguntaba entonces aquí están miren aquí están vamos a seguir caminando vamos para acá buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes ya está llevando todo para su ofrenda no se le olvida nada asegúrese que lleve todo muy bien vamos a ver qué más tenemos por aquí frutas plátanos manzanas plátanos chiquitos papas de todo para su ofrenda que no se le olvide nada ok vamos a seguir caminando vamos para acá vamos a ver qué tenemos por aquí aquí tenemos más mandarina uvas manzanas piñas duraznos muy buena para las matemáticas ya la escuché y no se le va una claro claro nos metemos hasta acá adentro qué colorido qué bonito estamos en el mercado zaragoza amigos vamos a seguir caminando vamos para acá los mejores precios de todo se ve fresco todo se ve muy bien la gente se llena con las pruebas que les dan ya me di cuenta que aquí la gente nada más se llena con las pruebas que le dan duraznos nuevos lleve yo todo para la ofrenda sí buenas tardes cómo estamos cómo está el movimiento verdad nombre exacto ya lo dijo ella lo dijo aquí el joven y eso es verdad para las chicas más guapas aquí en el mercado zaragoza vamos a continuar gracias gracias con permiso vamos a caminar vamos a seguir caminando saludos rubí nuevamente urba cómo estás buenas tardes fíjate que la mayoría y la mayoría la mayoría todo el mundo trae su cubrebocas tal vez los chicos que están aquí todo el tiempo ya todo el día descargando y cargando son los únicos que he visto que no traen sus cubrebocas los chavos los cargadores más que nada pero de ahí en fuera toda la gente que estaba viniendo a comprar toda la gente que está de paso si trae sus cubrebocas vamos a caminar son días previos son días previos a todos santos son días previos a día de muertos así es que pues estamos aquí transmitiendo les a ustedes cómo se vive cómo se está viviendo esta temporada aquí en el mercado zaragoza donde siempre los los mejores precios la fruta fresca todo 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 para que usted lleve y ponga en su ofrenda no 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 se pierda de nada seguimos caminando aquí amigos desde guajuapan de león oaxaca para todos ustedes transmitiéndoles en vivo los días previos a todos santos los días previos a estas festividades tradicionales en todo méxico pero en especial aquí en oaxaca porque somos el estado más cultural así lo ha dicho la no sé cómo se llama la esa que organice sabe de turismo buenas tardes buenas tardes los que se encargan gracias gracias los que se encargan de calificar a los estados por sus por todas sus riquezas por todo lo que ofrecen al mundo y oaxaca oaxaca está en el primer lugar a nivel mundial de cultura de tradiciones de todo es pero bueno ya ustedes saben y nosotros nada más nos dedicamos a traer de las imágenes ustedes saben más que nosotros en todo eso es gracias a internet nos hemos este hemos aprendido de muchas cosas pero las imágenes yo se las traigo y ya los demás ustedes lo saben casi tiró los los plátanos cuidado ya casi los tiró bueno bueno vamos a caminar vamos a seguir por acá de este lado saludos desde guajuapan de león oaxaca en el mercado zaragoza para ustedes vean y disfruten cómo se viven estos días por alguna razón los mensajes no me están saliendo completos los mensajes los comentarios no me están saliendo pero bueno ya los veremos con calma mientras deje sus saludos deje sus comentarios alguien que usted quiera saludar comparta el vídeo comparta el vídeo con sus amigos con sus seres queridos con esas personas que hace tiempo no vienen al mercado zaragoza con aquella persona que ustedes sepan que les gustaría el vídeo etiqueten los manden los compártan lo y recuerde que el vídeo de la llorona 20 21 el 31 a las 7 de la noche para todos ustedes en el canal de no estudio neón los invitamos para que se suscriban al canal no estudio neón en youtube los invitamos para que vean las transmisiones no estudio neón en youtube los vídeos y de todo un poco aquí estamos contra el sol contra la luz por eso no se ve bien vamos a acomodarnos mejor para que usted pueda disfrutar que se vea bien creo que ahí se ve bien verdad ruby cómo se ve si alguien está por ahí a ver porque el sol está medio medio fuerte afuera y es la parte oscura pero nos vamos a ir y medio para que para que se pueda ver mejor vamos a caminar un poco más y medio porque aquí no se ve bien y ya lo dijo el muchacho de las naranjas estamos aquí en el mercado zaragoza donde se encuentran las chicas más bellas de todo guajuapan gracias ruby gracias gracias mis tequito cómo estás saludos amigo muy buenas tardes no estoy viendo muy bien los los mensajes y los comentarios porque también tengo que tener cuidado donde camino porque hace un rato ya iba yo a tirarlos ya iba yo a tirar los plátanos y no me quiero comprometer a apagarlos porque estaba grande la la paleta esa y casi tiro los plátanos tengo que tener cuidado donde camino entonces pues aquí seguimos desde desde el mercado zaragoza así es como se mueve en estos días previos a todos santos vamos a pasar por aquí vámonos de este lado buenas tardes buenas tardes buenas tardes a las jícamas se me pasaba las jícamas miren aquí también ya están las jícamas temporada de jícamas se me estaba se me estaba pasando mencionar las jícamas jícamas también ya es temporada de jícamas también ya es temporada de las jícamas con bastante chilito piquín chilito miguelito y bastante limón bien sabrosa las jícamas se me estaba se me estaba pasando bueno vamos a caminar vamos a seguir jícamas sabrosas las jícamas con chilito con limón con bastante miguelito sabrosas para limpiar la mesa me imagino que aquí sí se va a ver bien porque aquí hay luz sin medio a ver si alguien me puede decir cómo se ve por favor se los agradecemos y recuerden que los invitamos no estudio neón en youtube visítenos muchos vídeos cada semana muchos vídeos de guajuapan si usted quiere ver un lugar de guajuapan nada más ponga el lugar y luego ponga el estudio neón y así es como le van a salir los vídeos chicas cómo están buenas tardes saludos cómo está el movimiento hoy mucho movimiento verdad mire qué bueno que las agarré aquí a las 4 saludos hay para que nos siga no estudio neón o noe pérez ramírez en facebook entonces amigos para todos ustedes seguimos desde aquí desde desde el mercado zaragoza un lugar donde usted va a encontrar de todo de todo de todo mira están los nopalitos están las call ya vemos a la señora que nos está viendo nos está echando la mirada buenas tardes buenas tardes saludos más mandarina de todo un poco ya los chavos por tachones cargando miren la fuerza la fuerza de los muchachos es sorprender a quienes echamos fuertísimos los cargadores bueno saludos a los que están ahí arriba como están como se ve el panorama desde ahí ok vamos a continuar vamos a continuar vamos desde este lado seguimos aquí en el mercado zaragoza para todos ustedes vamos a escuchar el ruido vamos a escuchar las voces vamos a escuchar los sonidos del mercado zaragoza los dejo vamos a escuchar vamos a escuchar los señores vamos a escuchar todo nos acompañan las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 felipe saludos amigos felipe muy buenas tardes saludo a cada uno de ustedes mil disculpas por alguna razón los mensajes no están pasando los comentarios no están pasando salen y se cierran salen y se cierran no los puedo ver no los puedo leer no es que no quiera saludarlos es que de repente estas cosas fallan pero desde aquí saludo con cariño a cada uno de ustedes estos vídeos son para ustedes ustedes lo saben y aprovecho para invitarlos a youtube no estudio neón en youtube muchos vídeos de la mixteca cada ocho días y esperando esperando el el ansioso la llorona 2021 como cada año entonces los invito para que se suscriban no estudio neón en youtube saludo cordial para todos para todos para todos no se me pasa ninguno mil disculpas si no puedo leer su mensaje si no puedo leer su comentario pero aquí estoy para ustedes porque para eso son estos vídeos para cada uno de ustedes vamos a caminar vamos del otro lado estamos pasando por las áreas de las cocinas y bueno ya ya son las casi las 3 de la tarde 2 y cacho de la tarde hemos pasado el calor aquí afuera el otro vídeo un vídeo anterior a este día de día de muertos y pues aquí estamos para ustedes transmitiéndoles llevándoles en vivo cómo es que se viven los días previos a todos santos aquí en guajuapan del león guajuato vamos a caminar vamos del otro lado este ya la otra parte donde casi llegamos aquí por el lado de donde está el origen esto es lo que se expandió después esta es la parte intermedia digamos aquí hay de todo un poco flores frutas chiles legumbres quesos carnes semillas de todo de todo un poco transmitiendo desde el mercado zaragoza para ustedes amigos vamos vamos los derechos los nopalitos la miel tanta cosa así se vive un mercado y este es el mercado zaragoza vamos del lado de las carnicerías te digo anda fallando anda fallando esta cosa como siempre no siempre algo falla y más cuando nos aventamos los vídeos largos hasta apenas salió tu mensaje felipe mira hasta ahorita lo andaste desde hace un rato y hasta apenas salió entonces vamos a caminar de este lado vamos a pasar por las carnicerías y así seguimos en el mercado zaragoza previo previo a todos santos previo a día de muertos miren los dulces los tradicionales dulces nos faltaban nos faltaban los dulcecitos miren saludos saludos Ana muy buenas tardes cómo estás mira estamos en el mercado zaragoza vamos a vamos a darle un acercamiento a los dulcesitos estos dulcesitos tan tradicionales mira quién se acuerde quién se comió un dulce de estos miren saludos Gracias. ¡Uy! Los tacos de barbacoa, buenísimos. Me olía mucho, mucho, mucho a la barbacoa. Vamos a caminar, vamos de este lado de las pollerías, las carnicerías. Miren, aquí hay más dulces. Aquí hay más dulces. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están viviendo estos días? ¿Mucho movimiento? Los tradicionales dulces, miren, los tradicionales dulces, las calaveritas, los de azúcar allá arriba, cantidad. ¿Quién no se comió un dulcecito de estos? Miren, déjenme acercarles a estas calaveritas, qué padre. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué te quiero comer? ¿Cuánto? ¿No vale? ¿Para tu ofrenda o te las vas a comer? Para mi ofrenda. No te los comas, ¿eh? No te los comas. Bueno, amigos, desde Guajopan de León, Oaxaca, para todos ustedes, seguimos aquí. Aquí está el área también del pan, miren, pan de muerto. Estos panes tan sabrosos, muy, muy sabrosos, con un chocolatito. Nos faltaba esta área. Qué bueno que Felipe nos dice que viniéramos por acá, para que ustedes pudieran ver un poquito, un poquito de, de todo, un poco. Como les decía, por alguna razón, los mensajes, los comentarios, no los estoy viendo, aparecen, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Entonces, pues, con calma los vamos a estar viendo, manden sus saludos, dejen sus comentarios, dejen sus comentarios, dejen sus saludos. Nosotros vamos a continuar aquí desde el Mercado Zaragoza, para cada uno de ustedes, miren, pan de muerto, el tequilita, de todo un poco. Ah, los chapulines, ¿verdad? ¿Chapulines? Ajo con chile, miren. Los chapulines con ajo, enchilados. ¿Quién se le antoja unos chapulines enchilados? Gracias, gracias. Vamos a caminar. Este es el área de los jugos. Aquí, en el Mercado Zaragoza. Vamos a caminar, vámonos para acá. Buenas tardes, buenas tardes, saludos. Buenas tardes. El movimiento más grande y más fuerte está allá afuera, con lo de las flores, en estos días. Pero bueno, me imagino que también aquí en la mañana, aquí en la mañana también hubo mucho movimiento y todo. Pero como todo, ¿no? Ya es tarde, no llegamos muy temprano, andábamos un poco ocupados, pero nada más hicimos lo que teníamos que hacer y vámonos, vámonos a grabarles, porque teníamos que traerles a ustedes, teníamos que traerles a ustedes estas, estas tomas. Con mucho cariño para ustedes, amigos, y recuerden, YouTube, no estudio neón en YouTube, el video de la Llorona, el video de la Llorona, el 31, el 31 a las 7 de la noche y las fotografías, el 30, unas fotografías muy bonitas. Llorona, llevamos, invitamos amigos, fotógrafos, profesionales, para que las chicas, las Catrinas se pudieran lucir y ustedes, ustedes salieran ganando en disfrutar, en disfrutar las fotos y los videos. Así es que, Nueva Estudio Neón en YouTube, para que disfruten todos estos videos. Vamos a continuar, vamos a seguir caminando. Estamos en el Mercado Zaragoza, días previos a Todos Santos. A ver, de los que están viendo el video, ¿quién está inscrito en YouTube? No estudio neón, alguien nos dice. Vamos a seguir caminando, vamos por acá. Desde el Mercado Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En vivo. En vivo. Ok. Muy bien, amigos, desde aquí, desde el Mercado Zaragoza, seguimos para todos ustedes, transmitiéndoles en vivo, no estudio neón. Buenas tardes, buenas tardes, saludos. Días previos a Todos Santos. ¿Cómo está? ¿Cómo se mueve el ambiente? ¿Cómo ve? Está movidito, está movidito. Sí, la gente está respondiendo. Allá afuera está, bueno, la cuestión de las flores, ¿no? Las flores y todo eso. Sí, pues a pesar de, con esto de la pandemia que tenemos encima, la gente está respondiendo de muy buena manera. Y ya es hora, necesitamos, lo necesitamos. Urge que esto vuelva a la normalidad. Exactamente. Así es, pues vamos a andar por aquí grabando un poquito para que la gente se anime, salga y haga sus compras. Aquí en Zaragoza nos esperamos. Así es. Buenos precios y calidad sobre todo. Gracias, gracias, con permiso. Bueno, pues, hoy y mañana. Ah, bueno, 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 muy bien. Mañana, seguro. Mañana. Buenas tardes, buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos, saludos. Días previos a Todos Santos, grabando aquí en el Mercado Zaragoza. Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a continuar, vamos de este lado, ya casi estamos llegando ya al final. Aquí están más que nada los abarrotes, de todo un poco. Ya hemos caminado casi todo el mercado. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, buenas tardes, buenas tardes. Ya hemos recorrido casi todo el mercado Zaragoza. Pollería Jiménez nos invitó a pasar mañana, 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 mañana. Miren los pescados también, hay pescaditos. Los que quieran unos pescados, aquí también los venden, unos peces. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver. Vamos por aquí. Nuestros amigos de Pollería Jiménez nos invitaron a que pasemos mañana. Mañana vamos a venir a hacer un video especial para ellos. Buenas tardes. Ah, las veladoras, miren, aquí hay muchas, muchas veladoras. Que no se les olvide nada, nada, nada para su ofrenda. Vamos de este lado y estamos ya llegando, yo creo que al final del video. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok. Pues sí, amigos, en el mercado Zaragoza, días previos a Todos Santos, desde Guajuapan de León, Oaxaca. Mil disculpas, no puedo ver sus comentarios ni sus mensajes, pero ya saben que siempre, siempre con gusto los saludamos. Siempre con gusto saludamos a cada uno de ustedes, sin falta, sin falta. De repente esto sucede así, fallan, fallan las teléfonos, fallan las redes, pero ustedes saben que los saludamos con cariño a cada, cada uno de ustedes, sin faltar nadie, nadie, nadie. Bueno, vamos a seguir, continuamos, continuamos desde el mercado Zaragoza, lleve su pan, mire su pan de muerto. ¿Saben que mucha gente, dialecto, habla dialecto? Mucha, mucha gente, escucho así a los lados, escucho a lo lejos. La mayoría de la gente que anda por aquí, todos hablan dialecto. Bueno, estamos llegando ya al final del video. Vamos avanzando para que podamos salir de aquel lado por donde venimos, y así podamos ya llegar a la casa, porque al rato tenemos una entrevista con las chicas de póker de reinas. Nos invitaron a una comida y a una rueda de prensa que tienen, y nosotros se las vamos a traer en vivo. Estén pendientes más al rato con póker de reinas, vamos a estar con ellas, nos invitaron, y nos vamos a ir preparando para que ustedes puedan disfrutar de esta entrevista, de esta rueda de prensa que tienen las chicas de póker de reinas. Así es que estamos llegando ya al final del video, y con esta toma, pues nos vamos a despedir. Que pasen muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Ahora sí nos estamos despidiendo, vamos a avanzar hasta donde dé la batería. ¿Qué les parece? ¿Sale? Vamos a caminar, recuerden también los elotes, miren unos elotitos, unos tamalitos sabrosos, para que ustedes los disfruten. Vamos a caminar y nos estamos despidiendo ya de esta transmisión en vivo desde el Mercado Zaragoza en Guajuapan de León, Oaxaca. Y creo que no hay mejor, mejor despedida que con una, con unas tomitas de este grupo. Oaxaca, un bueno como suficientemente, está y apartando la batería por su empujidad, y recuerda que si SS, Saludos, Pati, buenas tardes. Saludos, Pati. 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 Saludos, Pati.